Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo, inocente, muy confiado te entregué mi corazón Pero el tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura placentera Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás mañana No habrá nadie que se acuerde de tu amor Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Me has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro a ti te pagará Música 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 Recordando que en tus brazos me dormía Música Y yo, inocente Muy confiado Te entregué mi corazón Música 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 Música